Continuemos. Hablando del Rey de Roma, segmento con Skizem en el ring. Están todos enmascarados. Gacy saca su máscara y dice que el orgullo y la arrogancia son comunes aquí en NXT. Dice que la misión es clara, que se saquen sus máscaras y se unan a Skizem o en caso contrario serán derribados. Vemos a Rip Fowler sacando su máscara y decir que NXT es un edén de ambición y envidia. Gente que se pone a sí mismos antes que el bien mayor de nuestra unidad. J.K. Wright saca la máscara y dice que la furia es un estado emocional negativo que afecta tanto a lo personal y a lo social. Y hay que aprender a manejarla. La furia divide, pero el amor trae amor y Skizem se construye fuerte como unidad. Gacy dice que para unirse a Skizem hay que revelar tu verdadero ser. Pero le recuerdo a la chica, la capucha roja que está con ellos, que no hay vuelta atrás. Y la chica se saca la máscara y descubrimos que es Simone Johnson, quien es la hija de The Rock, quien a su vez ahora está bajo el nombre de Ava Reina actualmente. Y la gente reacciona como... ¡Oh! Lo que me hace gracia porque claro, no es que se sacó la máscara y de pronto es Sacha Banks, ¿no? Entonces no es como... ¡Oh Dios! ¡Sacha Banks! ¡No! Pero saben quién es, ¿no? Pero tampoco se van a volver locos porque no saben qué es lo que puede hacer. Entonces es una reacción interesante. Es como... ¡Oh! Así que nunca había visto una reacción así en mi vida. Es como... ¡Oh! Así que me hizo gracia. Pero bueno, hablemos de lo que dice la buena de Ava. Dice que el amor y la aceptación que Skizem le ha dado, ha desafiado todas las nociones preconcebidas de quién ella debería ser. Esta familia me complementa. Yo soy Ava Reina. Y la gente corea, Ava, Ava. Y Gacy y su séquito la abrazan, ¿no? Aquí es donde Excalibur diría a que darle a la gente lo que quiere. Pero bueno, al menos en este show nadie quiere ver a Skizem abrazándose. Pero poco más. Gacy dice que son corazones que laten al unísono, cuatro raíces, un árbol. Créeme que esto me duele más a mí que a cualquiera. Pero encuentro que Skizem se ha pegado una subida. Ah, ¿por qué esto me gustó tanto el martes? A ver, empecemos. Creo que fue una gran manera de introducir esta nueva adquisición de Skizem. Sobre todo porque habíamos visto el recorrido. Habíamos visto constantemente que ella era la que seguía a Skizem. Que incluso Cameron Grimes estaba incluido acá porque Cameron Grimes a ella, en ese instante, le había dicho que lo pensara, que analizara, que no era una buena acción que ella hiciera si uniera con Skizem. Entonces, todo lo que siguió para este momento, encuentro que estuvo perfecto. Además, además, me gusta que era cada vez más breve todo. Creo que hablaron más los best friends de Gacy que el mismo Gacy, y eso ayuda bastante. Creo que Gacy manteniendo las palabras bastante breves es mucho mejor y es lo que ha ayudado a que esto vaya subiendo. Ahora, con Ava Rain también ellos se involucran en la división femenina. Entonces, ahí igual ellos creo que pueden hacer mucho más. ¿En qué tanto o qué tan lejos vaya a llegar Ava Rain? No sé si va a ser la próxima campeonata de NXT por la ayuda de Skizem. No lo sé. Pero, insisto, creo que ha ido subiendo Skizem. En vez de ya simplemente estar hasta... Porque podríamos haber estado... Basta de Skizem. No. Incluso creo que se vio todo más perturbador. Por ese día que yo te mandé el mensaje, creo, que yo encontré que estaba mucho más creepy realmente optando a lo que es Skizem. Entonces, como que ahora quiero ver cuáles son los ribetes que va a tomar todo esto. Y también cómo va a ir subiendo Gacy, porque Ava Rain también puede ser una fuerza detonante. Es lo que puede ser también el rendimiento tanto Gacy en solitario como de los otros dos en pareja. Entonces, creo que ahí pueden pasar varias cosas y esta banda es interesante. Sí, dentro de todo estuvo... No me entusiasmó tanto, pero sí ha mejorado bastante, ¿no? O sea, como que... Conciso ahora. Mucho más conciso la gente. Llevo menos watts. Llevo menos abucheos a los promos que hacen ellos. Porque antes era como boring y un montón de cosas. Sí, no sé. Y acá no hubo tanto eso. Alguno que otro cantó, dijo watt aisladamente, pero, o sea, en comparación a antes, estaba un público mucho más receptivo a lo que iban diciendo, así que es positivo para ellos. Aún así, no muy fan. Pero, con respecto a esto, por lo menos la revelación estuvo bien. Creo que Ava lo hizo bien dentro de lo que es. Bueno, Skizem tiene una manera de hablar y que las nociones preconcebidas del tuyo, de tu cuerpo dentro de este árbol, de las raíces que somos uno, que latimos. Bueno, es así, no soy muy fan de tanta retórica, nunca he sido. Pero es así el gimmick y más o menos están cada vez mejor. Pero es que creo que fue tan bueno. Así son los cultos, ¿no? Supongo, no sé, nunca he estado en un culto. Así que, bueno, si estoy en un culto, ahí lo veo. Así son. Así son, allá. Qué bueno que tengas esa experiencia. Pero, bueno, creo que fue una buena primera impresión con Ava, al menos, en cómo habla. Así que, por lo menos, se desempeñó bien.